Amén 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 Gυναικά Βεργολή Γυναικά Βεργολή Amén Amén Cops Gυναικά Cops Gavert Cops Che Cops Pops Pops ¡Oh! ¡Opa! ¡Aman, aman! ¡Aman, aman! ¡Aman, aman! ¡Y de aquí ¡Y de aquí ¡Y de aquí ¡Nadí se vay! ¡Aman, aman! ¡Esto! ¡Fu! ¡To Fórmiannaki ¡No me rey! ¡Nadí se vay! ¡Ya me cápsa! ¡Nadhe mátí! ¡Me cápsa! ¡Nadhe mátí! ¡Kazom, Maray! ¡Para! ¡Volvia, volvia! ¡Volvia, volvia! ¡Aman, aman, aman! ¡Ay, que se rey! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!